El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Quilpue, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak, la fiesta para estar instalando iOS 14.8 llegó a su fin el sábado 8 de enero, fue el último día en el cual se podía estar realizando así que si tú eres usuario de un iPhone que tiene un procesador A12 o un A13 y seguiste este consejo te doy las gracias y ahora simplemente a estar disfrutando del jailbreak de Uncover pero hay una nueva puerta que ha sido abierta gracias a este usuario de DINAC el cual ha compartido un nuevo método para estar instalando a través de un perfil iOS 14.8 eso sí tiene tres requisitos, el primero, tu equipo tiene que tener el jailbreak al día de hoy debe estar en alguna versión de iOS como 14.5 o cualquiera que sea superior a esta obviamente inferior a 14.8 y este método va a estar funcionando hasta el domingo 23 de enero de este año ahora esperemos que antes de esta fecha el equipo de Uncover esté obteniendo una mayor compatibilidad con otros dispositivos hasta iOS 14.8 así que si tú estás dentro de los no compatibles, es decir, si es que no tienes una A12 o una A13 sigue esperando la versión de iOS en la que te encuentras ahora mismo y no instales iOS 14.8 los pasos para estar consiguiendo todo esto ya ha sido compartido por él mismo ahí en su cuenta de GitHub se puede estar realizando con una leve diferencia debido a que tienes que hacer un paso adicional ya sea con el terminal o con Filsa y si quieres que te lo muestre en un tutorial dímelo acá en los comentarios y obviamente dejando también tu like ahora respecto a este último jailbreak de Uncover que soporta hasta iOS 14.8 la pregunta que nos hacíamos es que va a estar pasando con el jailbreak de Taurin y Coolstar hace unos días atrás informó ahí en su Discord que iba a estar comunicándose con el chinito de Pattern para ver si era posible que le pasase el exploit para que él actualizase su herramienta de Taurin y bueno, tenemos novedades respecto del chinito ya que le estuvo respondiendo al mismísimo Coolstar y lo tenemos a través de este mensaje el cual estuvo diciendo que por algún motivo él todavía no quiere hacer público este exploit al menos por ahora y que lamentaba mucho esta situación es decir, se lo pasó a pontuom de Uncover pero no en el caso de Taurin con el equipo de Coolstar ahora, si tú estabas esperando Taurin para poder estar ocupando el gestor de paquetes de Cilio te voy a dejar este tutorial en la descripción donde te muestro cómo estarlo ocupando en el jailbreak de Uncover y bueno, junto a Zebra Installer que son otras dos alternativas muchísimo mejores que Cilia con lo siguiente que salió luego Coolstar es de que iba a estar actualizando al menos Libhooker para que este estuviese funcionando tal como dijo ya en su Discord en iOS 15 esto de Libhooker viene a ser como el corazón el motor que ayuda al funcionamiento de todos los tweaks en el caso de Uncover, ellos también tienen uno similar y su nombre es Substitute pero esto de que Coolstar avisó de que es compatible allí en iOS 15 no viene a ser la gran cosa digamos debido a que el Substitute ya desde el 30 de agosto del año pasado ya había añadido soporte para iOS 15 ahora con lo último que salió Coolstar ya en su Discord es decir que al menos en algún instante ya quería estar dejando a esta comunidad del jailbreak que probablemente Libhooker iba a seguir funcionando como una aplicación que luego se podía estar instalando con Allstore o con Sidelowly y ya ponerle un film cuando llegase allí iOS 16 y si esto llega a suceder sería una baja importante dentro de nuestra comunidad debido a que él nos estuvo entregando con su equipo un jailbreak allí en iOS 11 con Electra en iOS 12 con Quimera en iOS 13 con Odyssey en iOS 14 con Taurin y desde iOS 12 en adelante todo el gestor de paquetes de Cilio y un montón de otros tweaks también si es que efectivamente se llega a ir bueno no sería el primer caso que ocurre dentro de la comunidad hay que hacer memoria nada más allí en iOS 10 en esos años cuando Zaurik también estuvo dejando la comunidad y luego como todo siguió marchando y lo mismo con Brandon Hazard que Apple se lo llevó a trabajar con ellos dejó todo lo que es la comunidad de la investigación de todas las vulnerabilidades y ahora tenemos otras personas que siguen brindando contribuciones como el chinito de Pattern y también hay otros en la comunidad que se fueron y regresaron como el equipo de Pangu y como no también están mencionando a Luka Todesco que hoy día es el líder del equipo de Check Rate así que esperemos que esto solamente sean palabras de a lo mejor un mal rato que está viviendo y luego siga con nosotros durante mucho tiempo más y antes de continuar debido al éxito de este sorteo de Watusi y estas licencias de por vida te voy a dejar el enlace en la descripción porque todavía es tiempo de que puedas participar con este grandioso tweak y ahora vamos a hablar de iOS 15.2 en específico de Justin Sherman de este desarrollador que hace un tiempo atrás ha estado trabajando en nuestra comunidad y liberando vulnerabilidades como la que vemos acá en iOS 14.6 y 14.7 tan grande es lo que él encontró en ese entonces que Apple cuando lanzó iOS 14.7.1 esta fue la única vulnerabilidad a la que estuvo parcheando la de Justin Sherman el cual finalmente estuvo compartiendo la publicación de toda esta vulnerabilidad y del código que hoy día se encuentra disponible ahí en su cuenta de GitHub y ahora Justin nos estuvo compartiendo y en su cuenta de Twitter esta imagen donde nos muestra que tiene un kernel exploit allí completo para estar leyendo y escribiendo en iOS 15.2 nos dice que la tasa de efectividad para estar corriendo este exploit no ha sido tan buena debido a todas las mitigaciones estos bloqueos de seguridad que Apple ha establecido allí en iOS 15 ahora hay que tener presente que una mala tasa de efectividad no significa que no existe una tasa de efectividad solamente si es que te llega a fallar el jailbreak hay que estarlo reintentando hasta que lo consigas simplemente y una persona especialista para estar corrigiendo estas tasas de efectividad es obviamente point to own con su equipo de uncovered ahora respecto a la fecha de liberación de este exploit Justin estuvo compartiendo allí en su cuenta de Twitter que hacía un mes atrás él se lo estuvo reportando a Apple así que si es que hablamos de mediados de diciembre estamos hablando de mediados de enero mediados de febrero mediados de marzo son estos tres meses que tienen que estar pasando para que él quiera hacerlo libre si es que así lo decide así que con todo esto no hay prisa de tener que estar instalando iOS 15.2 al día de hoy debes seguir manteniéndote alejado de esta versión a menos que te encuentres en alguna de las betas o cuando aparezca la versión oficial de 15.3 son ellos los únicos que tendrían que estar instalando 15.2 el resto de los mortales deben quedarse en la versión de iOS en la que se encuentran al día de hoy y llegando a este exploit se ha liberado y si es que se actualiza la herramienta de uncover luego vamos a poder estar instalando 15.2 con todo este tema de los perfiles que retrasan las actualizaciones de iOS y como iOS 15.2 se sigue firmando al día de hoy te recomiendo que guardes tus archivos SH SH los cuales también te van a servir al igual que con el perfil para estar instalando iOS 15.2 pero incluso después de la fecha de los 90 días que usualmente duran estos perfiles que retrasan las actualizaciones de iOS así que reitero por el momento el llamado es a estar quedándote en la versión más baja de iOS y estar bloqueando obviamente sus actualizaciones para que tu equipo esté esperando en la versión más baja posible y cuando esta vulnerabilidad y otras que han sido anunciadas para iOS 15 sea liberada si es que Uncover va a poder cumplir este sueño imposible que se está viendo del jailbreak en iOS 15 bueno fue parte de la conversación que tuvimos junto con Alan de Dex10 que es el podcast que se publicó el fin de semana pasado y si es que se llega a actualizar Uncover tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Quilpo de Chile te espero esta semana con otro video chao chao ¡Gracias!